¿Saben que este lago ustedes no saben ustedes que lo dividimos entre Perú y Bolivia? No solamente es del Perú. Por eso es que a veces cuando visitan el lago de Perú, algunos de nosotros decimos, por supuesto bromeando, Titi para el Perú, el resto para Bolivia. Las Islas Artificiales, la comunidad con islas flotantes, los Uros. Actualmente Uros es una comunidad muy grande porque tenemos como unos 2.000 habitantes en la actualidad. Porque en Uros ahora también van a encontrar muchos servicios, servicios como restaurantes, bar, cafeterías, discotecas, y hay de todo en la comunidad. Discotecas no hay. ¿Hay Islas Artificiales como esta en todo el lago? No. Solamente aquí, en la bahía del lago, en la parte más baja del lago, tenemos una gran cantidad, un área muy grande, con el principal material atuatórico. Por eso es que hay como 2.000 habitantes que utilizan esta planta para hacer de todo. Solamente aquí, en la parte baja del lago. No son como 30.000 hectáreas promedio con esta planta. ¿Bien? Origen del nombre es época pre-inca. En Aymara no se dice titicaca suave, ¿no? Es mucho más fuerte la pronunciación. Como lo dije al inicio, titicaca. Cuando digo titicaca fuerte, ya estoy hablando Aymara. Y tenemos significado en Aymara. Porque titi significa puma, el animal de las montañas. ¿Conocen el puma, verdad? Jaca es acerca del color, color gris. Si decimos titicaca, ahora estoy diciendo puma gris. Entonces, el nombre del lago está relacionado con la religión andina. Tal vez ustedes conocen el cóndor, el puma y la serpiente, la teología andina. Entonces, el nombre del lago está relacionado con el puma, con la religión andina.